Y Venezuela, esta es una letra con mucho cariño para ti, con la música de Milinda Varina, por la situación terrible que estamos padeciendo todos los venezolanos. Hoy traigo un grito llanero que nace del desespero por Venezuela y Marina, la tierra de ensoñación que nos regaló el Señor, que hoy se encuentra destruida. Por eso cuando les canto, por eso cuando les canto, traigo mi dolor y el llanto y el grito de tus cantores. Y sé bien que sí se puede con mil hombres y mujeres derrotar a los traidores. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón, porque sabemos que aquí comenzó el desastre, que aquí nació el comandante que destruyó mi nación. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón, y te prometo que más temprano que tarde saldremos de este desastre llamado a revolución. Hoy traigo un grito llanero que hasta me quitó el sombrero por la juventud aguerrida, que lucha sin condición contra mí con devoción, hasta entregando sus vidas. Por eso me apena tanto, por eso me apena tanto, y se los digo cantando, que seremos precursores del cambio que se requiere, para que jamás volviere un caudillo sin valores. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón, porque sabemos que aquí comenzó el desastre, que aquí nació el comandante que destruyó mi nación. Desde Varinas, mi Venezuela, te quiero pedir perdón, Y te prometo que más temprano que tarde saldremos de este desastre llamado revolución.